¡Listo! ¡Ahora! ¡Evolvado menos! ¡Toma eso! ¡Oren! ¡Aquí viene un regalo de Jesús! Olvídalo. Súbetelos. Pero, ¿no vas a darme una lección? No. No lo haré. Entonces, ¿esto significa que te estás rindiendo conmigo? ¡Orel! Un padre nunca se rinde con su hijo, porque entonces no sería realmente un padre. Y si no soy un padre, todo lo que soy es un esposo. Y eso prácticamente no tiene ningún valor. Ajá. Además, seguiste mi consejo, hijo. Por lo que castigarte sería admitir que me equivoqué. Y créeme, eso no va a pasar. Entonces, ¿para qué venimos aquí? Bueno, tenemos que crear a lo que llaman una cortina de humo. ¿Una cortina de humo? ¡Sí! Es una herramienta valiosa que uso para darle a tu madre la impresión de que en realidad sí estoy haciendo mi trabajo como tu padre. ¡Genial! ¡Eres el mejor papá! ¡Te quiero! Ah, seguro que sí. Bueno, nos queda aproximadamente un minuto más aquí. ¡HeF wa! ¡HeI! ¡HH! ¡GeF! ¡Eh! ¡Eres el mejor papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.